Si juegas estos mapas, Epic te banea. Será la duda que te resolveré en este video. Epic lanzó este comunicado hace un par de días, que se resume en No permitimos que usen cosas con copyright. Serán sancionados si lo hacen, pero pueden seguir haciéndolo. Este comunicado es para evitarme problemas con otras empresas de videojuegos. Es decir, yo no fui el que te copió, fueron nuestros usuarios. Todos sabemos que lo primero que hicieron los creadores de mapas con el Creativo 2.0 fue crear o importar mapas de otros juegos populares. Muchos mapas que claramente están basados en videojuegos que no son propiedad de Epic. Te mostraré algunos mapas de Creativo 2.0 con copyright que posiblemente serán modificados. Minecraft Grand Theft Auto Five Nights at Freddy's Mario Bros. No olvidemos recalcar que también todos los mapas que contengan material explícito o para mayores de edad también serán altamente sancionados y retirados al instante. Esto por obvias razones. Tristemente es posible que estos mapas sean sutilmente modificados para que no sea tan obvio que se trata de una copia y evitar problemas de copyright. Y si jugaste alguno de estos mapas, no tienes que preocuparte por un baneo a tu cuenta, ya que tú no eres el creador. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Saludos a los últimos suscriptores del canal. Si quieres aparecer al final de mis videos, suscríbete y deja tu like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!